¡Suscríbete al canal! 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 enseñanza se fue depositándole a la gente empieza a tejer cada apóstol una doctrina en base a la persona de cristo porque toda la biblia apunta a este señor y salvador como el único mediador entre dios y los hombres vemos a cristo único mediador entre dios y los hombres porque porque cuando el antiguo testamento nos va enseñando de que el hombre perdió la comunión con dios requería de un mediador un representante de los hombres digno para poder interceder delante de dios a favor de los hombres y cristo es ese mediador vemos en la historia del cristianismo pueden ver en el libro de los mártires de fox eusebio los padres apostólicos dice que estos hombres de dios cuando estaban en problemas complejos de persecuciones porque no le dejaban tener una fe tranquila como la que nosotros hoy tenemos hoy nosotros profesamos el cristianismo felizmente es cierto que te vas a tu trabajo y se burlan y eso de vos porque querés ser un hombre de fe verdadero por ejemplo yo quiero guardarme hasta hasta el matrimonio y jaja medio se ríen verdad se burlan un ratito pero hasta ahí eso no va y otro tipo de cosas pero hoy por ejemplo acá se van a bautizar se les va a filmar van a estar en las redes sociales y van a tener así una visita tremenda de me gusta me gusta que bendición gloria a dios hermanos tremendo lleno del espíritu santo y acá se les va a aplaudir en la época nuestros hermanos antiguamente las cosas no eran así porque en esa época como se quería lo espiritual y lo lo político se juntaba entonces el césar se considera un tipo de dios todos teníamos que tener esa religión ellos no tenían problema de que vos seas también cristiano pero unita la religión del césar y el césar es dios entonces era una 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 religión o un imperio sincretista pero el cristiano decía no el césar no es el señor jesús es el señor entonces no es que a los cristianos se le odiaba por el estilo de vida que ellos tenían o no le bancaban sino porque el gran problema es que ellos eran considerados rebeldes porque no se sujetaban al señor al césar ¿qué pasaba? empezaban a ser perseguidos empezaban a tener dificultades y ustedes saben de qué ellos se agarraban para mantenerse con ánimo con gracia con bendición saben de qué se agarraban de lo que dios le dijo en la palabra de dios de que tengan comunión con los hermanos de que sigan santificándose unos a otros de que no paren de orar de que estén juntos y así ellos se sostenían hermanos hace mil años quinientos años no había consultorio psicológico cuando era la época de las catacumbas y no había celular no había oportunidad de llamarle a tu pastor y decirle pastor siento ansiedad o irte a la terapia psicológica y decir empiezo a tener pensamientos obsesivos ¿cómo puede ser que se sostenían los hermanos cristianos hace quinientos años o más si no teníamos todas las herramientas que hoy se tienen hoy en día hermanos los cristianos tenemos problemas y lo primero que hacemos queremos que se nos solucionen los problemas en el momento ahí querés solucionar llamada telefónica estoy en este momento estoy en esta situación urgente no puedo más todas las soluciones tienen que ser en el momento vos querés tomar una coca cola a las dos de la mañana te despertás a tu cama te vas así te quitas un poquito la basurita que tenés ahí y te vas al biggie o a cualquier despensa que está ahí está abierto destapás coca cola querés comer un ramen a las dos de la mañana tenés un ramen a las dos de la mañana querés un chocolate a las dos de la mañana la marca que quieras todo tiene que ser en el momento solución de problemas mensajes les tenemos a los profesionales ya, 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 ya se tienen que solucionar siento que hay un poquito de desorden es el bebé tranquilo no hay problema lo importante es que los adultos estén concentrados porque creo que este es un mensaje muy oportuno es parte de Dios para nosotros ¿qué hacían nuestros hermanos hace 500 años para sostenerse en la fe? ¿saben qué hacían? por fin le dejaban un lugar a Dios para que Él trabaje en sus vías esperaban respuestas de Dios esperaban que el Espíritu Santo les hable atrás de la palabra les enseñe la Escritura ponían toda su esperanza en congregarse entre los hermanos el ánimo y la fuerza entre los hermanos ponían toda su esperanza en la oración hasta que Dios les responda o hasta que Dios les dé la fuerza para enfrentar a las fieras ¿qué pasó con nosotros hermanos? ¿por qué le dejamos al Señor en el bolsillo? ¿por qué le dejamos al Señor en otra parte de nuestras vidas? ¿por qué no estamos dispuestos a que Dios mismo obre en nuestros corazones? queremos las respuestas rápidas y no queremos pagar el precio de estar un tiempo buscándole a Dios en oración buscando una palabra de Dios sabiendo que cuando la Biblia dice cuando ustedes ignoran el poder de Dios a través de las Escrituras le dijo el Señor a los fariseos a los saduceos a los escribas cuando tenés un problema ¿cuántas veces agarraste y dijiste no le voy a llamar a nadie? oye, Señor acá está tu palabra y voy a buscar tu palabra hasta que me hables pero no una hablar así tipo místicamente nomás sino investigar y ver qué dicen las Escrituras la palabra escudriñar significa justamente desentrañar el espíritu de la ley ¿qué quiere decir eso? entender el verdadero mensaje de aquel que legisló esa ley gente no puede ser que nosotros seamos una generación que no le veamos al Espíritu Santo mover en nuestras vidas si estamos luchando con algún pecado muchos de los jóvenes tal vez en los pecados sexuales las pasiones juveniles ¿cuántas veces hemos entrado a la presencia de Dios hasta volvernos con un coraje como dice el apóstol a Timoteo Dios no nos dio espíritu de cobardía sino amor poder y dominio propio hasta que veas el poder de Dios obrando en vos y que quite esos malos deseos de tu corazón o por lo menos que te dé ese poder de decir no al pecado muchos de nosotros no es mi caso pero muchos de nosotros porque siempre tengo que hacer en nosotros cuando uno predica tal vez hemos caído en la droga en las adicciones y ustedes saben que cuando vos caes en las adicciones tu cuerpo constantemente al recibir tantos estímulos ni siquiera le pregunta a la voluntad que desea algo sino que directamente desea y trata de hacer eso y nosotros le decimos a los adictos tenés que pasar por un proceso de salud tenés que cuidarte físicamente psicológicamente y también espiritualmente no vayas a proveer para todo lo que te puede causar adicción y uno pasa por ese famoso proceso de abstinencia ese proceso de abstinencia donde el cuerpo ya dependía tanto de los químicos que alteraban todas las hormonas que de repente uno tiene temblores tiene situaciones así complicadas empiezan a venir ansiedades cosas tremendas y ellos saben que tienen que pasar por un proceso difícil y de sacrificio acá yo conozco jóvenes que estaban en las drogas y saben que hicieron se van y ese proceso de abstinencia lo pasaron mal sufrieron pero hoy están limpios y nosotros ya no queremos pasar por ese proceso donde debemos ejercitar la paciencia cuando nosotros no ejercitamos la paciencia es cuestión de tiempo que la tristeza y las situaciones difíciles empiecen a pasarte la factura para que después busques una comida que te satisfaga en el mundo y eso no puede ser tenemos que volver a ver a Dios obrar en nuestras vidas cuando fue el día que en tu consejería viniste después de tantos consejos y viniste y dijiste pastor o tío Pedro Dios me dio una respuesta y muchas veces no pasa porque Dios es eso lo que te quiere dar muchas veces pasaron situaciones donde el Señor puso en el corazón de los líderes justamente no darle una palabra a la persona porque sabíamos que tenía que venir de parte de Dios no siempre puedes esperar que te den la comida en la boca una comida masticada porque vos también tenés que aprender a masticar las cosas de Dios vos tenés que vivir en carne propia tus experiencias con el Señor y tenés que buscar en este tiempo que todo es ahora hoy hasta cocinar se hace fácil yo no tengo tiempo para hacerme un buen asado me voy nomás a la casa del pastor Adolfo y él me hace el mejor asado nosotros yo le aplicamos tipo termomix esa máquina de cocinar tenés que ponerle esto y aquello tirá ahí ya te quita toda la torta el pedazo todo eso tremendo pero jamás va a salir como una comida gourmet que tiene que llevar su proceso tiene que llevar su tiempo de cocción y así también hermanos nosotros a veces estamos sobreviviendo porque estamos dependiendo de la gracia ajena es cierto que la iglesia Dios nos dio en Efesios 4 dice que Dios nos dio constituyó apóstoles profetas evangelistas pastores maestros para que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Dios nos dice acá que Dios dio psicólogos que Dios dio herramientas humanas no tengo nada contra los profesionales psicólogos quiero que entiendan mi punto pero si nosotros buscamos la verdadera obra de Dios en nuestras vidas busca en los medios que Dios te dio de verdad tenés que experimentar estas cosas de Dios tenés que experimentar te quiero invitar a que vuelvas a buscarle a Dios en oración a que vuelvas a escudriñar tu Biblia no solamente depender de nuestro estudio bíblico que son maravillosos de Biblia 365 o Biblia Project Biblia que es espectacular porque vos pones Antiguo Testamento y en 12 minutos te da así un resumen brutal del Antiguo Testamento y espectacular porque vos así ya tenés un conocimiento y el rompecabezas se va clic clic se va colocando así tremendo y tu sabiduría crece pero vos tenés que comer de Dios también no sólo de los hombres Dios dio a los apóstoles profetas y les dio un mensaje hoy no le tenemos a los apóstoles están los pastores que también somos una herramienta de Dios para que vos llegues a la unidad de la fe y a la estatura de Cristo al conocimiento del Hijo de Dios somos las herramientas pero nosotros no podemos hacerte que vos dependas de nosotros eso sería como una secta que vos dependas de tu líder espiritual porque Dios te dio el Espíritu Santo yo te tengo que guiar a que el Espíritu Santo trabaje en vos todos tenemos la unción del Santo dice Primera de Juan él nos enseña que dice todas las cosas todo lo referente a lo espiritual lo que es suficiente para que vos como cristiano te sostengas vivas y tengas el gozo y la paz de Cristo él nos enseña todas las cosas y ya no tenés necesidad de que alguien más te enseñe ¿qué significa eso? no que no hay que escuchar a los maestros o a los doctores de la iglesia no sino el hecho de la convicción de que sos un hijo de Dios y de que él también como dicen romanos todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios ese es un hijo de Dios porque Dios no solamente él hace algo que baje a la cabeza y que solamente ahí la gente se derrame y reciba no somos un cuerpo y cada uno dice el apóstol en ese cuerpo es parte muy especial de la iglesia por lo tanto Dios tiene que estar operando en tu vida amén Dios tiene que estar operando en tu vida y Dios va a operar Dios lo promete miren lo que dice en Timoteo voy a leer primero en romano ¿verdad? porque tengo que bíblicamente mostrarles como en esa época eran fortalecidos escuchen gente porque necesitamos fortaleza y Dios te va a dar miren lo que dijo el apóstol en Timoteo 1 doy gracias 1 12 al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor ¿quién le fortaleció al apóstol? Cristo o sea Dios fortalece solo a los apóstoles estamos en cárceles estamos en como se dice con grillos el Señor le fortalecía y en otras cartas que dice fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza hermano yo entiendo yo estoy a las órdenes pero el Señor te va a fortalecer para hacer su voluntad el Señor te va a fortalecer necesitas el abrazo de los hermanos necesitas pero necesitas recibir una fortaleza particular que Dios haga en tu vida es así cuando te vas a orar y estás destruido sabes que las cosas están mal o fallaste o te está yendo mal y te vas y oras y oras y como hizo el Señor oró una vez la cosa estaba pesada se fue se levantó vino otra vez se arrodilló una vez otra vez y ángeles del Señor le fortalecían ¿cuándo fue la última vez que saliste fortalecido en una oración? ¿dónde dijiste algo pasó acá? estoy otro hombre estas fuerzas estas ganas ¿de dónde vienen? hermanos tenemos que volver a los rudimentos de Cristo el Señor le fortalecía y ahora vamos a hablar un poquito de la oración porque estos son los medios de gracia yo ya prediqué mucho pero como tenemos poco tiempo prediqué mucho los medios de gracia que el Señor nos da la oración el estudio de la palabra la comunión con los santos el servicio son medios de gracia que el Señor nos dio y voy a decir ¿por qué pero Señor no me diste una semilla del ermitaño? voy a hacer casi como Dragon Ball no sé si quieren ver Dragon Ball acá acá no siguen los animes pero bueno ahí hay un estaba la semilla del ermitaño viste ahí hay un chico que me y era espectacular la semilla del ermitaño porque Goku peleaba toda la pelea después estaba reventado y venía el ermitaño generaba unas pastillitas así comía y se recuperaba el tipo porque las cosas de Dios son progresivas la santidad de Dios es progresiva porque se da de acuerdo a la renovación de la mente vos tenés que renovar tu mente entender que Dios te ama entender que Él está con nosotros y eso se logra trabajando con el Señor y Él va renovando en todo momento en una cooperación constante entre Dios y el ser humano esos son los medios gracias pero yo quiero apuntar esto iglesia tenemos que volver a ser una iglesia que depende de Dios a muerte a muerte sea lo que sea acá hay gente hermanos que tenía enfermedades con unas opresiones enfermedades emocionales terribles ¿saben qué hicieron? no te digo que no recurra a profesionales tenés que hacerlo pero muchos lo hicieron con profesionales pero iban a orar hasta que Dios respondía hasta que Dios quitaba las cargas hasta que Dios hacía su obra y a veces no necesariamente es salir del problema sino tener el corazón para llevar ese problema porque estamos caminando hacia la tierra celestial y mientras caminamos hacia esa tierra celestial Dios nos va a dar todo lo necesario para llegar es así y es un Dios real miren acá en Romanos 8 cuando Pablo está hablando ahí de los designios de la carne que son contra Dios que no se sujetan a la ley de Dios dice más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado más el Espíritu vive y ahí continúa dice que somos deudores del Espíritu pero que ese mismo Espíritu que le levantó a Dios de los muertos ese mismo poder está en nosotros y nos va a vivificar y después en el 14 dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios no recibieron hermanos un Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre tenemos que volver a buscar a nuestro Padre Él es nuestro Papá verdadero nuestro proveedor las manos humanas se secan las manos humanas pueden llegar hasta un momento dado somos padres cristianos somos gente cristiana y queremos lo mejor para nuestros seres queridos si o no yo voy a morir por mi hijo hasta ahora no morimos pero le damos la vida entera si o no trabajamos para que ellos tengan un buen colegio estudiamos le damos ejemplo todo para que ellos tengan ejemplo damos todo para ellos pero yo sé que yo no voy a poder entrar con mi hijo en esa puerta estrecha él tiene que entrar y tiene que conocer que tiene un Padre del cielo que es muchísimo mejor que yo y ustedes tienen que experimentarle al Padre que dice la Biblia el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios que somos herederos en Cristo somos coherederos y dice al final que tenemos que orar y en ese momento difícil entre la carne y la situación de la vida dice esto y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad ¿hace cuánto hermanos? que en vez de llamarme a mí directamente no tengo problema yo amo eso es mi trabajo hacemos cadena de oración todo lo que sea pero ¿hace cuánto agarraste a ese Espíritu que te ayuda en tu debilidad no le rogaste y dice pues ¿qué hemos de pedir como conviene? no lo sabemos no sabemos cuando estamos mal no sabemos más ni qué vamos a pedir cuando estamos en confusión ya no sabemos más ni a dónde ir cuando nuestra mente piensa solamente cosas negativas y estamos bajo un espíritu de opresión o bajo unos pensamientos obsesivos que nos destrozan no sabemos qué hacer pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos vamos a batallar el Espíritu el Espíritu Santo tiene que hacer la obra no es que es tipo vos entrás y vamos a ver si Dios hace no Él va a ayudarte en esa debilidad muchos de nosotros tal vez estamos en el proceso que estamos a punto de nacer de nuevo tal vez muchos de los que están acá porque esto es una obra espiritual dicen yo quiero la iglesia me gusta la iglesia todo eso pero esto es algo espiritual no es humano tiene que haber un nuevo nacimiento te garantizo que si buscas de Dios y oras y perseveras y buscas en oración no hay manera que el Espíritu Santo no alumbre algo para la salvación eterna lo va a hacer porque es Dios y Él intercede con gemidos indecibles y después ahí ya este versículo esta parte espectacular los que aman a Dios todo le ayuda bien el Señor dice que que quien va a acusar a los escogidos de Dios verdad porque es el mismo el que le justifica y acá tenemos que entender la acusación es una cosa y la condenación es otra cosa cuando te acusan es cuando vieron que tenés todo todo así las tildes de la ley tipificado en tu conducta lo que hiciste se ajusta a lo que dice la ley mataste robaste estafaste lo que sea entonces el fiscal cuando investiga todo dice ya tengo a este varón para acusarle y ya la acuso porque tengo todas las pruebas y la condena ya es cuando se hizo el juicio se descubrió que las acusaciones eran reales y se te tiene que condenar entonces acá dice quien acusará a los escogidos de Dios si es Dios el que les justificó el Señor el Señor te justificó quien va a condenar dice y la condena que era la muerte eterna Cristo es el que murió y la palabra de Dios dice que Cristo es intercesor el intercede por nosotros acá está además además está la diestra de Dios el que también intercede por nosotros que dice acá el Espíritu Santo intercede dice nos ayuda en nuestra habilidad y pide e intercede de acuerdo a la voluntad de Dios porque nosotros no sabemos que pedir y acá dice que Jesús resucitó está la diestra de Dios intercede también por nosotros es decir hermanos queridos que cuando tenemos grandes problemas para no cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas tenemos que rogar a Dios ir a arrodillarnos ante el Señor porque Él intercede con nosotros a través de su Espíritu y el mismo Señor Jesús está intercediendo para superar nuestras debilidades y que entendamos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor entonces ¿qué vamos a hacer ahora? ¿no estás pudiendo cumplir la voluntad de Dios? ¿qué vas a hacer? aferrata a Dios pero aferrata a Dios hasta que suceda no lo vayas a hacer por una liturgia o por un ritual no más antes hacíamos eso repetíamos y repetíamos y repetíamos bueno como ya repetí todo a Dios le gusta que yo ore y ya viene mi recompensa enseguida pero buscala a Dios hasta que vos veas que el Espíritu del Señor obro en vos y que vos entiendas que sos un hijo de Dios y que Él te creó y que podés decirle Abba Padre y que al tener un papá muy bueno tenés todas las cosas y si Dios te liberó de todo lo malo cómo y si le dio y si le dio al Señor Jesús no te va a dar con Él todas las cosas entender el lugar de la oración lo importante que es declamar a Dios ya estamos ya estamos sobre la ola otra cosa hermanos queridos como les dije cuando estaba ministrando a veces creemos que todo es hacer algo y la oración a veces es no hacer nada ¿sabían? la oración a veces es no hacer nada y hay veces que no necesitamos hacer nada porque cuando vos estás preso del cansancio o estás preso con una depresión a vos se te dice algo que tenés que hacer y es peor la gente que está deprimida la gente está cargada cuando se le dice tenés que hacer esto es peor para esa persona se le da parece el remedio y la solución es peor a veces simplemente es descansar en ese lugar como te digo no sabes qué pedir el Espíritu intercede vos te vas y descansas acá señor estoy destrozado estoy desesperado pensamiento negativo y solamente en ese lugar dice la Biblia el gozo del señor es tu fortaleza y el señor dice hace sacrificio de alabanza agradece a Dios por su misericordia dice estaban angustiados estaban en depresión estaban en situaciones y ellos miraban a Dios y Dios tenía misericordia ellos y él traía descanso para sus días enviaba su palabra y lo sanaba a veces no tenés que entrar a la oración para hacer algo es para descansar en el señor tenés que aprender eso se aprende aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón aprender a dar las cargas aprender a vaciarte en el señor a quitar tu autosuficiencia y buscar esa renovación que Dios puede hacer y con esto voy a terminar porque con estas dos cosas básicas quiero que ustedes vuelvan a recibir la provisión directa de Dios quiero que ustedes digan el señor me habló el señor me direccionó el señor hizo su obra es a través de la palabra de Dios porque a Pablo no le preocupaba estar en la cárcel porque él decía la palabra de Dios no está presa yo estoy preso pero la palabra de Dios no está presa porque es la palabra de Dios la esperanza de todo ser humano porque a Dios le agradó salvarnos a través de la locura de la predicación la palabra de Dios es tu esperanza joven como vas a limpiar tu camino guardando la palabra del señor dice solo el señor a través dice envió su palabra en salmo 107 y trajo sanidad el año favorable del señor la predicación Pablo le dijo a Timoteo en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando que cosa espíritus engañadores y que le dijo que se ocupe de predicar la sana doctrina porque la sana doctrina es la salvación de las ovejas de Dios porque las ovejas de Dios nutren por medio de la palabra de Dios no se nutren por otro tipo de enseñanzas que te llevan a exaltar al hombre y exaltarte en este mundo la palabra de Dios te lleva a poner tu esperanza en el reino venidero y servirle a Cristo con toda tu fuerza con toda tu alma y con todo tu corazón en esta esfera y que él sea suficiente para gozarte y alegrarte en este tiempo Pablo se ocupó en decirle a su discípulo amado exhorta reprende en todo tiempo en la enseñanza ocupate en la lectura la exhortación y la enseñanza dice acá también si esto enseña a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo nutridos nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido ejercítate en la piedad gente el ejercicio humano requiere trabajo del día a la mañana no va a estar todo marcado como el profe Víctor profe Víctor ya exagera ya pero algo por lo menos vamos a tener si entrenamos mucho tenemos que ejercitarnos en la piedad Dios mismo provee eso nosotros ¿saben por qué? porque las cosas que Dios hace se realizan en un proceso en un proceso y tenés que empezar a escudriñar la palabra y en ese proceso Dios va a ir liberando tu mente de las maldades liberando tu mente de las falsas enseñanzas de las falsas expectativas de esta vida y vas a entender la gran bendición que es la suficiencia de Cristo en nosotros ejercitate en la piedad ¿qué significa el ejercicio de la piedad? acostumbrarte ahora le escuché hablando de psicólogos para que vengan que no le revienta a todos los psicólogos dice una psicóloga muy capa muy capa es con el tema de educación y todo eso dice estamos en una generación que todos ya se recompensan cada rato se recompensan aquí tal cosa el celular y todo eso entonces vos tenés que ejercitar eso y no te vayas a dar recompensas rápidas ciertos días no te des decir bueno puedo comer esto pero no voy a comer voy a comer ciertas cosas entonces dice que ahí empezamos a ejercitar la paciencia y eso ayuda muchísimo para la disciplina y para lograr muchas cosas y ellos no descubrieron nada nuevo eso ya le dijo el apóstol a Timoteo ejercítate en la piedad no te gusta orar tal vez todo el tiempo yo soy así porque yo soy tengo un temperamento muy sanguíneo entonces yo quiero orar cuando a mí me dan las ganas de orar por ejemplo cuando siento que ahí la presencia de Dios está para manifestarse gloriosamente ahí nomás yo quiero para él meterme ahí donde va a caer la acción pero cuando son otro tipo de oraciones donde tengo que venir ahí orar realmente no va a gustar pero tenemos que ejercitarnos la piedad porque solamente así vamos a aprender sobre cómo Dios se mueve en la oración así también en la lectura porque la palabra de Dios tenemos que ser como esos mineros ¿saben cómo son esos mineros? saber que hay perlas preciosas y oro ahí esos metales preciosos y nosotros tenemos que aplicarle a los cavar 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 y esas perlas preciosas van a salir y esas son las perlas preciosas del reino de Dios que dice la palabra están escondidas por ahí en un campo y la persona va encuentra el campo ese el tesoro vende todo lo que tiene y para hacerse de ese campo hermanos somos llamados por Dios a descubrirle a Dios Dios no nos dejó el Espíritu Santo para que para tenerlo como una liturgia como un ritual el Señor Jesús le dijo a ellos me voy pero le voy a dejar a un consolador y Él va a hacer la obra en tu vida yo quiero de todo corazón mi anhelo más grande como pastores que vos puedas experimentar las cosas de Dios en tu vida que vos digas Dios me transformó Dios me fortaleció o Dios me quitó el orgullo o Dios me cambió mi manera de pensar mi mayor deseo como pastores que vos puedas experimentar estas cosas del Señor y son para vos para los hijos de Dios orar un poquito más buscarle un poquito más no pidas todo que las cosas pasen sé paciente hasta que Dios obre ya no puede más y buscarlas y lo vas a lograr vas a ver vos mismo vas a ver que Él va a abrir los mares Él va a abrir todas las cosas y va a ser una bendición amén hermanos entonces nuestra dependencia está en Cristo quiero pedirte en este momento que te levantes vamos a orar pasó un poquito la hora no quiero que le digas al Señor ahí pedirle perdón al Señor por haber dejado sus medios de gracia o no no dejado porque no lo dejaste porque te congregás porque comulgás porque estás entre los hermanos sino por no haberle dado el grado de importancia que requería decirle al Señor quiero volver a alimentarme de ti Señor quiero volver a recibir tu palabra quiero volver a verte Señor quiero que pases una vez más en mi vida así como cuando he nacido cuando había nacido de nuevo Señor tú mismo me pastoreabas yo quiero que vuelvas a pastorearme Señor quiero que vuelvas a hacer tu obra en mi vida en el nombre de Jesús Padre por favor haz tu obra en mi Señor lléname de tu espíritu gracias gracias por la iglesia porque has dado pastores maestros evangelistas que nos capacitan pero también eso que ellos nos enseñan quiero llevarlo a casa quiero depender netamente de ti en el nombre de Jesús amén y amén dale un aplauso al Señor Señor